En nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, al señor Daniel Orlando Gutiérrez, DNI número 18.353.503, cuyos demás datos personales obran en la CUI. Como autor materialmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Conforme artículos 119, tercer y cuarto párrafo. Letras B y F. Y 45, el Código Penal Argentino. Coma, imponiéndole una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo. Conforme artículos 12, 40, 41, siguientes y concordantes del Código Penal Argentino. Punto 2, el Código Penal Argentino se efectuará una vez que adquiera financiar el presente resolutor. Punto 2, el Código Penal Argentino. Gracias.